Música Servicio Educación Televisión, SET, presenta un reporte especial sobre un resumen de la casajo, rueda de prensa y la incorporación de nuevas tecnologías en la Fundación Profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz. Este evento se cumplió en Vinces el día miércoles 31 de julio del año 2019. El miércoles 31 de julio del año 2019, en Vinces, provincia de Los Ríos, en la República del Ecuador, en Malicón Sur, Villa La Piscina, lugar donde nació la Fundación Profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz, bajo la presidencia del licenciado Juan Muñoz Yela, en compañía de las licenciadas Mariana Petita y Adelaida Muñoz Yela, que conforma la directiva, ofrecieron un agasajo y una rueda de prensa para reconocer el apoyo que brindan algunos medios de comunicación a la entidad benefactora y también para dar a conocer sobre la incorporación de nuevos equipos médicos donados desde el exterior. Aquí dice la placa, mención de honor a Radio Caravana, el director por Mario Carnésoles, con su valiosa aporte para el funcionamiento del Centro de Veracruz Física Néstor de Primer Guay. ¿Por qué esta placa? Porque a través de Radio Caravana nosotros mandamos mensajes a Paula Guillo y a Marco Romero y a Walter Ruiz, de mañana ellos leen y dicen que bonito esto, que el alcalde nos va a apoyar y el alcalde alguien sopla y ellos dijeron que vas a apoyar a la fundación, entonces tienes que comprometerse. Esto se llama comprometer a la gente. Y es buena gente, es buena gente, es buena gente. Ustedes a lo mejor lo han de ver en el estadio porque todo el mundo va a la estadio. Y para que la vayan viendo en el carro, yo les llevo la original y les voy a dar una medallita para Marcos, para Paola, para Walter Ruiz, para Gerardo que tiene raíces vinceñas también como la Zamba y para Patricio Cornejo que también tiene sangre vinceñas. Gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí reciente. Y me contaré mi ley de anécdotas, ¿no? Pero esa es la forma de querer devolverle a Dios lo que nos dan. Porque yo también ando deambulando en Guayaquil por los hospitales, por el seguro, por todo. Y yo encuentro a veces portas que se me cierran, pero a veces también me encuentro portas que se me abren. Entonces, este para... Marco Romero, ¿no? Walter Ruiz, entregarle vuestras. No, si es una medallita, nada más que... Mañana, ¿por qué no la dónde está? Nada, se me hagan que te diga. Pero yo le entrego este toque. A Paola Guiño, que es una negra muy peleada por todo el país. Yo la conozco. Yo la conozco, pero por la voz. Pero sí, una vez lo hicimos, lo hicimos que es una costumbre de sangre. Para el abogado Patricio Caneo, que tiene raíz de la inseguridad. Primero, muy buenas tardes a todos. Gracias por la bienvenida, por el recibimiento que nos han dado. Desde que mi tío me comunicó y habló conmigo. Para estar presente, no dudé ni un minuto en poder asistir. Y es muy loable la labor que realizan ustedes, la fundación del profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz. A don Juan, gracias por la invitación. A todas las personas que componen esta fundación y que su vida es servir. Nos dejan no solamente un gran momento que hemos vivido el día de hoy, sino también un gran mensaje. Estamos para servir, estamos para ayudar. Algunos poquito, algunos más. Algunos con más vocación, otros con menos. Pero creo que siempre es importante descubrir eso, ese valor de servir, de ayudar al prójimo, de ayudar al resto. Y que es una satisfacción muy bonita, como lo decía usted. Que a veces no es lo económico, que casi nunca es lo económico. Sino recibir la sonrisa de los pacientes que se hacen atender acá. Me permito informarles algo que no les voy a decir. En este año, ya vamos a tener un equipo de Ustra, Sonido y Crioterapia. Y también vamos a hacer una gestión para adquirir otro equipo de Magnoterapia. Vamos a adquirir otro equipo de Láser Terapia. Y otro equipo de Magnetoterapia. Yo creo que es el mejor equipo para hacer terapia de recuperación a través de imanes. O sea, nos faltarían tres equipos más que vamos a adquirir. Uno de Láser Terapia, Magnetoterapia y de Electroestimulación de cuatro canales. O sea, para atender a cuatro pacientes al mismo tiempo. Esos tres equipos que faltan poner, tienen un costo de aproximadamente 3.000 dólares. Aquí en Ecuador, yo calculo que aquí cuesta un 1.500 dólares. A través de una gestión que voy a hacer, porque estoy recopilando un libro de motivaciones, motivaciones de conciencia y esperanza. Y a través de convenios con los municipios, ahí está el financiamiento. Ahí está el financiamiento. Yo calculo que en diciembre, de Pascua y de Navidad, la Fundación va a tener esos equipos. Y vamos a renovar los equipos porque ya tienen cuatro años desde que se inició la terapia. O sea, que a partir del 2020, la Fundación va a funcionar con equipos nuevos y de tecnología de Estados Unidos. Muchas gracias, sean bienvenidos. Gracias a la familia también. Igualmente, algunos de los pacientes beneficiados e invitados asistentes resaltaron la labor altruista que brinda la Fundación Profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz. Celebro, reitero, este acto muy sencillo, pero significativo, porque todos apuntan al mismo norte, es seguir la labor, la buena labor de Juan, que está encabezando esto, a nombre de toda la familia, es ayudar. Hay una máxima que decimos en Cámara, que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Y eso lo están haciendo. Arriba hay alguien que nos va a agradecer, porque lo hacemos de una forma desprendida y de una forma, sobre todo, para que lo necesitan. Me siento muy congratulado que me hayas invitado, Juan, que no sea la última vez, y estaré siempre presto a estar contigo y a sumar y colaborar con Granitonera. Estar aquí compartiendo con ustedes este acto por los cuatro años que va a cumplir la terapia física gratuita y aprovechando hoy, viendo un poco atrasado por el estudio y también el tránsito que hay. Mucha gente viene a este partido de Barcelona-Sontarrito. De todas partes, Palestina. Sí, justamente tuve inconveniente, tuve que bajarme de la FIFA, tuve que coger otra FIFA. Sí, pero llegaste. Pero llegué. Eso es lo importante, llegar. Llegar y estar aquí. Hablar de esta fundación significa hacer memoria de un ilustre, el diseño, de un maestro de todos los tiempos y de una generación de maestros en la familia de por ciento. Mi padre era Miguel Bosa Muñoz. Cuando yo recién vine a Montuvio a estudiar acá, Vinces, tuve la suerte de verlo. A don Néstor no es pasar con una canasta y me dice mi papá, él es don Néstor Muñoz, un maestro muy ilustre, un hombre desprendido, humano, de corazón noble, que servía a todos. Quisiera que alguna vez seas tú como el pariente, decía mi papá. Entonces, no se equivocó mi padre, tuve la suerte también por incursionar en lo que es el ámbito educativo. Pero más que eso, estar aquí ahorita, saber que Juanito, su familia y los amigos y todas las personas que han contribuido en este momento de establecer una fundación sin fines de lucro que sirva a la sociedad vinceña y a quienes estén con deseo de recibir este tipo de tratamiento, qué buena hora tener una organización de esta naturaleza. El voluntariado es muy difícil. El voluntariado es de corazón noble, de gesto permanente y de gran sacrificio. Muchas veces nos cierran hasta las puertas, pero siempre hay momentos especiales en la gente que contribuye a que esto vaya creciendo. Yo he sido parte de alguna vez contribuir con Juanito, aunque sea en partes muy mínimas y también he recibido los beneficios. Precisamente hoy día, hace un año que yo tuve un accidente, me corté los dedos y recibí la terapia en este importante centro de beneficio social. Yo tenía un bebé que tenía capacidades especiales porque tenía síndrome de Moebius y mi bebé recibía atención ahí para que muchas gracias. De antemano le agradezco porque usted sabe que fue una lucha muy grande, pero fue maravillosa. Así es. Así es llorado. Bueno, en nombre del alcalde yo les doy muchas gracias. Lamentablemente, él tuvo un inconveniente y no pudo asistir, pero en nombre de él le doy muchas gracias a usted, Juan. Y créame que yo estoy segura de que él va a seguir colaborando porque es una buena labor. Quiero agradecer por los servicios que prestó a un trabajador mío que en un accidente pues un toro le quebró una pierna y le quebró la espinilla. ¿Cómo es que le dice? A Caracol. ¿Quién no conoce a Caracol? Es un hombre que anda con ganado siempre. Entonces, él sufrió este accidente y le quebró la pierna, pues fue operado, pero no podía caminar muy bien. Y gracias al terapista que es amigo de él, pues más amigo de confianza. Él le dice mantequilla y lo volvió a hacer correr atrás de los animales nuevamente. Esto es parte de la gestión que viene cumpliendo la Fundación Profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz en beneficio de muchas de las personas que reciben sus terapias gratuitas que con la incorporación de otros y nuevos equipos donados desde los Estados Unidos redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto que así lo necesite. Servicio Educación Televisión. SET presentó un reporte especial sobre un resumen del agasajo, rueda de prensa y el anuncio de nuevos equipos tecnológicos para la Fundación Profesor Néstor Noé Muñoz Muñoz. Este evento se cumplió en Vinces el día miércoles 31 de julio del año 2019. Mario Muñoz Arébalo, Servicio Educación Televisión. SET. SET.